En la conquista de los corazones, si se da la ocasión Entre el manejaje, ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya Y se fue tras la estrella, que su destino descendía Muchos años ha pasado, su guapesas y sus brevetines Los fue dejando por los cafetines, como castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Contigo